Y dice, hoy que es su cumpleaños, yo quiero felicitarle, hoy que es su cumpleaños, yo y nos vamos a saludarles, que Dios los bendiga hoy y los bendiga por siempre. Y escuchen, por eso el matrimonio es una ley de Dios, que forma una vida. Con la vida de dos, porque forma una vida, con la vida de dos, porque forma una vida, con la vida de dos. Y dice, hoy que es su cumpleaños, yo quiero felicitarle, hoy que es su cumpleaños, hoy que es su cumpleaños, yo quiero felicitarle, hoy que es su cumpleaños, yo quiero felicitarle,